Hey, bien o no, soy Jeremy Ender, productor musical e ingeniero electrónico y hoy vamos a hablar del Mahono Caster AUAM100. Pues definitivamente este es un kit que lo tiene todo, absolutamente todo para hacer de tus podcasts una realidad. Empecemos por la consola, se pueden conectar dos micrófonos que pueden ser incluso de condensador, tienen acá sus botones de 48 voltios, se puede conectar una entrada del celular, tenemos unos pads para efectos, se le pueden poner efectos a las voces y además tiene una batería interna en la que lo puedes utilizar hasta por 8 horas. Y obviamente tenemos también el micrófono de condensador y sus audífonos para monitoreo. ¿Qué más se necesita? Recuerda que este equipo lo puedes encontrar en tmsmusic.co o en las tiendas físicas de Musical Cedar.